La vida, regalo de Dios para el hombre, tú eres el milagro más grande del mundo. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Que es el hombre para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. No hiciste poco inferior a Los Ángeles. No coronaste de gloria y vida. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos. Todo lo sometiste bajo tus pies. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. El Señor, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Y en toda la tierra. Y en toda la tierra. A la tierra, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra.